Bienvenidos y bienvenides a una nueva transmisión de fútbol femenino a través de la pantalla de Deporte B del canal público de deportes. Hoy estamos en AFA Predio, en el predio de 6A de la Asociación del Fútbol Argentino que va a albergar dos partidos de cuartos de final. Nosotras vamos a estar con todo River San Lorenzo. Dos equipos que no se cruzan hace bastante tiempo, ya vamos a estar hablando de eso también y que en la semifinal espera Boca Juniors por River o por San Lorenzo. Así que hay semifinal superclásica seguro. Para acompañarnos en el comentario y en el análisis de este partidazo que tenemos por delante, Ibi Rodríguez. Bienvenida, Ibi. ¿Qué tal, Kar? Bienvenidas a todos y a todas en esta tarde de fútbol en Deporte B, cerrando esta instancia, ¿no? Ya pensando en semifinales y qué pasará hoy, porque el ganador de acá, como bien dijiste, juega con Boca. Equipo que ya ganó hoy a la mañana frente independiente, iremos repasando. Hace exactamente tres torneos que nos enfrentan y además son equipos que, por lo que vimos esta fecha pasada que jugaron, tienen la intención de cambiar el sistema de juego. Así que será un partido buenísimo. Dos equipos consolidados también en algunas de sus partes. Ya vamos a estar viendo y analizando todo el juego en los 90 minutos. River San Lorenzo con toda la información de las millonarias desde el campo de juego. Lucila Argiles, bienvenida, Lu. Buenas tardes, compañeras. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a todos los que están del otro lado. Las millonarias contra las Antitas, las dirigidas por Daniel Reyes, vienen de ganarle 4 a 0 por Godoy Cruz, por los octavos de final. Y hoy van a presentar un cambio respecto al partido anterior, la vuelta a la titularidad de Justina Morcillo, la número 10, que ya había vuelto en el partido anterior, pero no había sido titular y hoy vuelve como titular en las millonarias. Todo lo que hay que saber de River en la voz de Lucila Argiles y por parte de San Lorenzo, el conjunto dirigido por Nicolás Basualdo, la tenemos a Romina Sacher, bienvenida, Ro. Compañeras, buenas tardes y a todos los que están del otro lado de la pantalla de Deporte B para vivir este partido. Recién ustedes hablaban de cómo llega River. Bueno, en las Antitas, por un lado, no va a haber variantes en el once inicial, la única variante es en el banco de suplentes. Federica Silvera se suma, la baja es la de Naila Imbachi, que dio positivo de COVID y por eso no será parte del equipo para este partido para enfrentar a River. Como bien decían ustedes, hace tres torneos en los que nos enfrentan. Tenemos el historial, tenemos mucha información que vamos a compartir con ustedes. Claro que sí, hay muchísimo que decir de este gran partido que tenemos por delante. Uno de los partidos con más atractivo de estos cuartos de final, que igual hoy a la mañana tuvieron lo suyo. Y ya vamos a repasar cómo quedó, cómo está quedando esta semifinal de la Copa Federal. Así es, hablábamos de que Boca le ganó 6 a 2 a Independiente esta mañana y por su parte, Rosario Central, que también pasó a la siguiente instancia, le ganó 1 a 0 a Luna Park, el único equipo que quedaba de la fase de cuartos de final del correspondiente al Consejo Federal. Claro, ya no hay equipos del interior en esta Copa Federal. Espera a Boca por River y San Lorenzo el partido que tenemos aquí y pegadito. Al lado tenemos el partido, el encuentro entre Gimnasia y Rima La Plata y La Guay Urquiza, que ya tienen rival. Esperando también es Rosario Central. Esas semifinales que se van a jugar el día jueves 10 de febrero. Ya aquí el ingreso de River, el ingreso de San Lorenzo al campo de juego. Las árbitras también. Bueno, ahí tenemos pantalla dividida. Mire si... Pero qué lujo. Mire si tiene Deportes, el canal público de Deportes. En pantalla, final de futsal, Argentina-Paraguay. En YouTube, River-San Lorenzo. Y a pantalla dividida, porque estamos pegaditos. Pegaditas a Gimnasia y Rima La Plata y Guay Urquiza, como decíamos. Aquí ingresaron Millonarias y Santitas. No se enfrentan, no se ven las caras. Hace bastante tiempo. Y lo van a hacer aquí en los cuartos de final de la Copa Federal de Fútbol Femenino. Una copa muy rápida. Estuvimos hace dos días nada más, concluyendo un día y un ratito más. Concluyendo los octavos de final. Y hoy concluyen los cuartos de final con estos dos partidos en simultáneo aquí en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino. El repaso de todas y cada una de ellas en cámara. Y ahora sí, vamos con las 11 titulares de River para esta tarde. Sí, en el arco la número 30 es Lara Esponda. 4 para Estefi Melgarejo, la 12 es Andrea López. Número 13 para Juliana González. La 23, Laura Felipe, esa es la defensa. En la mitad de cancha, número 15 para Agus Vargas. La número 10, la vuelta a la titularidad, como decía Lu, Justina Morcillo, la capitana. La número 9, Mercedes Pereira, Bebo, que completan ese mediocampo. Y adelante, 20, Vicky Costa. La número 11, Escaro Virizamberri. Y número 19, Martu del Treco. Esas son las 11 dirigidas por Daniel Reyes para esta tarde. Y vamos a repasar la cuaterna arbitral. La arbitra principal es María Estefanía Pinto. La asistente 1, Luciana Sánchez. La 2, Sofía Curto. Y la cuarta, Ariadna Palacios. ¿Cambiamos? ¿Quién está la rueda? Exilio. Exilio. Capitanas, 10 y 10. Justina Morcillo con la 10 y la cinta en River. Eliana Medina, eterna capitana de San Lorenzo por parte de las Santitas, que así forman esta tarde. Sí, y la dueña del arco en el equipo de Boedo es la número 12, Ali Bobadilla. Karen Puentes con el dorsal 18. Giselle Vidal, el 2, 6, Cindy Ramírez, 7, Flor Coronel. Esa es la línea defensiva. En la mitad del cancha, la número 10, la capitana, como bien decías, Eli Medina. El 8 es para Maricel Pereira. 5 para Rochi Vázquez. Y adelante. La número 14 es Juana Fonseca por derecha. Cami Pávez, bien de 9. Y lleva al dorsal 9. Y completan este 11 dirigido por Nicolás Basualdo. La número 11, Débora Molina. Esa son las 11 dirigidas por Nicolás Basualdo para estos cuartos de final. River San Lorenzo, San Lorenzo River. La Copa Federal de Fútbol Femenino en su primera edición. Que podés vivir y disfrutar a través del canal Público de Deportes. Todo listo también al lado. Ahí vemos, entre Gimnasia y Esgrima, La Plata y La Guay Urquiza. Ambos equipos por un pase a la semifinal. Como lo que sucede aquí. Están, yo diría que los arcos casi pegados. Tienen una distancia mínima entre esta cancha y la cancha del otro partido. Hay mucho viento en el predio de Seiza de la Asociación del Fútbol Argentino. Confuso el clima, ¿no? Sí, está confuso. Cada tanto hay viento, cada tanto hay sol, cada tanto llueve. Se pinta. Veremos cómo influye este cambio climático en el juego también. A priori el viento no está a favor de ninguna de las dos, ¿no? Porque como que corta la mitad de cancha. Está complicado, está complicado el viento. Pero va a mover River a la espera de la orden de la jueza. Y quien mueve es del treco. Ya se juega el partido, ya se juegan los cuartos de final de esta Copa Federal de Fútbol Femenino. Ya juega River, ya juega San Lorenzo. Esta es Alicia Bobadilla, la arquera titular de este San Lorenzo sin cambios con respecto al partido anterior en el que venció por 4 a 0 Atlético Tucumán. A ver qué pueden proponer rápidamente la buscan a Viri Zanberry. Qué rápido corrió la número 11 y la uruguaya de River se abrió hacia la izquierda. Detiene el balón, la sigue la marca de Karen Puentes. Esta es Viri Zanberry, quiso meterse. Pide el tiro de esquina. Y es eso lo que marca la jueza. Hay queja por parte de San Lorenzo. Pero finalmente en el arranque del partido, desde la izquierda el primero es para River. Un minuto. Tienen la chance las millonarias. Mano arriba de Agustina Vargas. La encargada de ejecutarlo. Vargas levanta el balón. Va a picar adentro del área de cabeza. Buscaba Pereira. Y después Costa por arriba del arco de Alicia Bobadilla. Un minuto. Avisa River. Sí, y cambiando de banda, ¿no? Aquí Mercedes Pereira. Cómo va a buscar ese centro. Y la que queda solísima es Vicky Costa. Ahí la vemos. Sola le pegó, ¿eh? Sí, 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 vemos, sí, vemos. En vuelta y todo. Vicky Costa. Esta es Coronel. Hacia la izquierda. Y hacia adelante juega con Paves. Paves que llega sobre la línea. La suelta para Molina. Molina tenía espacio, pero se va abriendo ahora. Hacia la izquierda otra vez. Va a meterse, no. Decidió a levantar. Responda. Responde bien la arquera de River en esta ocasión. Sin peligro para las millonarias. Bueno, de ahí de vuelta estos primeros minutos, al menos, de este partido. Si así va a ser el resto, muy intenso. Intenso el arranque. Entre River y sea Lorenzo. Aquí responde Ramírez de cabeza. Esta es Pereira. La quiso dejar parada el treco. Ramírez cubre bien para Bobadilla. Se levantan los bancos de suplentes. Quien quiere salir aquí es Pereira. Se la termina robando del treco. La quiso dejar, pero estaba. Se había visto en posición adelantada Pereira. Por eso no interviene. Va a salir Alibó, Bobadilla. Y rápido me voy abajo. Al banco de suplentes de River a repasar las posibles variantes de Daniel Reyes. Sí, Car. Con la número 14, Daniela Pontel. La 6 la lleva Daniela Mereles. Con la número 8, Karen Benica. La número 18 para Erika Lonigro. La número 21 para Agostina Folseyes. Con la 26, Rocío Montenegro. Y con la número 28, Sofía Domínguez. Son las posibles variantes de River para esta tarde. Mientras controla San Lorenzo. Rápido al banco de suplentes de Nicolás Basualdo. Con la 1, Brenda Molina. 4 para Ceci López. La 3 para Luzmila Martínez. Con la 5, Federico Silvera. Perdón, por la 13. Y se viene River ahora por la derecha. Costa que va a levantar. Buscan de cabeza. Después Viriz Amberri no pudo pegarle. Se lamenta River. Pero ahora sale San Lorenzo. La dejo terminar antes de que tenga que interrumpir la derroga. Pero avance, avance nomás porque se viene el ataque. Se viene ahora San Lorenzo por la derecha. Llega Felipe bien a la marca. Lateral por izquierda que tiene River. Avanza. No encuentra el pase después. Interceptaba Fonseca. Y la recuperación en River es de Vargas. Ahora sí juega con su arquera. Y vamos a completar el banco de suplentes de San Lorenzo. Ahí sigamos con la 13, Federica Silvera. Con la 15, Nicol Jain. Con la 16, Sabina Coronel. Con la 17, Macarena Sánchez. Los posibles variantes de Nicolás Basualdo. San Lorenzo con el balón largo de Cindy Ramírez. Que acaba en pies de Lara Esponda. La joven arquera de River. Juega con González. De cero ahora River. Cinco minutos. Va a robar Pabé y le pega. ¡Gol! 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 Es a Lorenzo. Camila Pabez no perdonó. Y bien de nueve la chilena. A los cinco minutos pone el San Lorenzo. Uno, River cero. Ante una mala salida de Lara Esponda. Rebota en la espalda de Débora Molina. Que fue ahí a molestar a la arquera de River. Y no deja pasar ese rebote la chilena Camila Pabez para debutar. Creo que es su debut en la red, Romy. Su debut en la red exactamente para la chilena Camila Pabez. Había debutado como titular el partido pasado. Para la incorporación que tiene el entrenador Basualdo para este mercado de pases. Exjugadora de Lanús en el torneo clausura. Camila Pabez marca el 1 a 0 para San Lorenzo. Ambos equipos buscaban el gol rápido. A ver qué partido se plantea a partir de este 1 a 0 en favor de las Santitas. Lo pronto va a haber. Tiro de esquina para San Lorenzo. Desde la derecha es el primero para ellas. Ya ganan 1 a 0. En estos cuartos de final, en la semifinal, espera Boca. Le ganó hoy su partido por 6 a 2 en la mañana. Allí en mano arriba de Débora Molina. Cerquita está Eli Medina. Una jugada que hace seguido San Lorenzo. Tiene la posibilidad de que ver si la utiliza. Manos arriba entonces de la número 11. Y goleadora de las Santitas, Débora Molina. Se tapa el sol también porque allí molesta un poquito. Molina levanta, se baja y se va cerrando el centro. Otra vez le queda a Molina. La tiene cerquita a Medina. Decide hacer la suya y levantar otra vez. Después acaba Vargas en el área de River. Y controla Fonseca Puentes para San Lorenzo. De cabeza y cae al piso Vicky Costa. Quiere recuperarla allí River. Virizanberry lo hizo. La dejó para Vargas. Se va a acomodar el conjunto millonario. Después de haber controlado la pelota parada de San Lorenzo. Se abre hacia la derecha Melgarejo. Esta es López. Andrea López. La número 2 para ella en esta tarde. Morcillo saca la marca de encima. Se equivocó después en el pase. La va a robar Pávez y tiene para llevarse. Ya le llevó toda la defensa de River. Y la seguía Morcillo también. Descargó en Medina. Va a probar al arco. Por fuera el remate de la número 10. Y capitana otra vez avisa San Lorenzo. Y otra vez se confunde River. Esta vez en el apoyo cuando quiere retorcer. Justo y Morcillo. Morcillo. Y ahí vemos Eli que le pega bastante flojo. Elina Medina. Desde afuera. Bueno, yo diciendo que Eliana Medina le pega flojo, ¿no? Bueno, fue sin mucha potencia. Compañera la saco del Berengenal, si quiere, con la información de Camila Pávez. Porque además jugó en River. Porque cuando apenas se fue de Chile, pasó por Cogresal primero y después del au de Chile. El camino era probarse en estudiantes y terminó fichando para River. Este fue su primer club en Argentina. Ley de la ex, entonces, en Camila Pávez. Lo perdonó la número 9 de San Lorenzo. Reciente incorporación. Y desde los 5 minutos, las Santitas ganan 1 a 0. El partido está encendido desde el arranque. De manos, Coronel Molina. La aguanta Molina. Termina saliendo River con su defensa. Esta es Cindy Ramírez con la recuperación. La dejó para Pereira. Se abre hacia la derecha. Ahora San Lorenzo Vázquez. La dejó para Fonseca. Termina saliendo sin mucha potencia. El ataque de San Lorenzo en manos de Lara Esponda. Sí, la finalización es lo que falta, ¿no? Porque tiene una intención de atacar San Lorenzo. Mirá, mirá, cómo sigue otra vez Débora Molina presionando. Presiona en la salida Molina. Y le salió bien. Esta es Pereira. Robó San Lorenzo en la salida de River. Pereira que la aguanta. La marca y la sigue. Melgarejo ya descargó en Molina. Entre dos ahora Molina. Reclama el lateral. Y finalmente para La Santita. Por la izquierda en el ataque. Nueve minutos. Hashtag Fútbol en Deporte B. Para contar cómo están siguiendo este gran partido que tenemos por delante. A pantalla dividida con el futsal en su final. Argentina-Paraguay de la Copa América 2022. Aquí se viene San Lorenzo Esponda. Otra vez la arquera de River. Bien parada, bien posicionada. Y el balón de las millonarias. Sí, y cómo le cuesta salir a River. Porque San Lorenzo en realidad está obligando a que River se meta atrás. Porque cuando River pudo desplegar su juego, incluso por la banda derecha con Vicky Costa y con Mercedes Pereira. Llegó. Fueron las primeras que llegaron al área rival. En el medio, Pereira. Había soltado para Fonseca. Perdió la número 14. Había falta, había infracción. Marca la jueza. Y el balón será para River allí de repetición. Morcillo. Vamos a intentar con Costa. El balón acaba en manos de Alicia Bobadilla. La dejó cortita para Ramírez. Ramírez tiene potencia en la salida. Se equivocó en esta. Porque lo intercepta River. Morcillo va a probar directamente al arco. Morcillo. Oh, qué cerca que pasó esa pelota por encima de Alicia Bobadilla, por encima del travesaño también. Sí, por arriba, ¿no? Y estaba lejos Justina. Pero fue buena la intención porque tuvieron que retroceder de ese ataque. Que casi juegan paralelamente, ¿no? Casi similar. Cuando están en tres cuartos de cancha. Rival, cada uno de los equipos va a presionar y a molestar a la defensa. Y le cuesta salir también a San Lorenzo como le pasa a River del otro lado. Melgarejo para Costa. Y Costa que se la lleva. Se fue metiendo hacia el centro. La intercepta Pereira. Sale ahora San Lorenzo Pávez para acomodarse con Ramírez. Coronel. Se levantan los bancos de suplentes. Hay indicaciones. Melgarejo quiere robar la Coronel. Presiona a San Lorenzo ahora para intentar recuperar. Ya se acomodó River González con Felipe. Levantan las manos por la derecha. Pereira y Costa. Costa dice. Estoy sola, solísima. Se la robó Pávez de nuevo. Va a quedar frente al arco, Pávez. ¡Gol! 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 De la número 7. Ella es Florencia Coronel. Quedó sola con la arquera y después con el arco. Y ahora San Lorenzo 2. River Plate 0. Y evidentemente es una favor de San Lorenzo. Es la presión que genera de tres cuartos de cancha hacia adelante. Siempre intentando pisar el área. Con esa intención, intensidad también en el ataque. Y después los errores en la salida que está teniendo River. El segundo gol de Flor Coronel en la Copa Federal le había convertido justamente al técnico Tucumán en la victoria por 4 a 0. Bueno, 12 minutos de estos cuartos de final. Gala San Lorenzo por 2 a 0 frente a River. ¿Y cómo se está viviendo en los bancos de suplentes? Quiero saber. Por el lado de River hay enojo. Y Daniel Reyes le pide que levanten el equipo. Que presionen sobre la salida de San Lorenzo. Por el lado de San Lorenzo bastante felicidad. Pero también no para las indicaciones. Está pidiéndole que achique a Juana Fonseca. La buscaban a Molina. Melgarejo la dejó para López. Y López con el pelotazo. Intentaba controlar Virizanberry. Puentes ya la jugó para Vidal. Bien parada la defensa de San Lorenzo. Ahora la buscan a Paves. Quiere llevársela. Se lleva la marca de Felipe también. Felipe y la recuperación. Lateral por izquierda que tiene River. Está bien firme en el partido. Medina recupera. Se chocaba con Fonseca. Y el balón. Será lateral para River. La recuperación en mitad de cancha. Eso es lo que más le está sirviendo a San Lorenzo. De mitad de cancha hacia arriba. Porque las volantes, las mediocampistas son Eli Medina, Pereira. Incluso Flor Coronel cuando se desprende de la defensa. En esa zona no las quieren dejar pasar. No dejan pasar a River de ahí. Porque una vez que River pasa, ahí sí puede complicar a la defensa. Está caída Juana Fonseca. Recibió un pelotazo en el abdomen. Está con mucho dolor. Durísimo. Ahí se vio. Ya la están entendiendo el médico y asistente de San Lorenzo. En el piso, Juana Fonseca. Allí el golpe que recibe la número 14 de San Lorenzo. Que a los 15 minutos de la primera etapa, ya gana por 2 a 0. Con tantos de paves y de Coronel. San Lorenzo que venía de jugar en esportivo italiano. Una cancha que tenía el césped alto, que fue bastante pesada para ellas. Lo hablábamos incluso también para Atlético Tucumán, ¿no? Que le pasó que le sacó mucho físico. Bueno, hoy ambos equipos están jugando en un billarro. Está lindo el predio de AFA aquí en Ezeiza. Pegadito. Gimnasia y esgrima La Plata. Guay Urquiza. El otro partido que cierra estos cuartos de final. Por el ganador de aquel partido espera Rosario Central. Por el de este, espera Boca. Y aquí se viene River. Mel Garejo la dejó parada el treco. Después para Costa. La abrieron hacia la derecha. Había bandera arriba. Y posición adelantada. Había de Vicky Costa y por eso no vale nada. Estamos viendo por detrás de este partido los festejos de la Guay. Que acaba de convertir el 1 a 0. Sí, el primer tanto se pone en ventaja y se mete en semi Guay Urquiza. Claro, pero el partido va igual, ¿eh? 15 minutos. Acaba de abrir el marcador la Guay. Le gana 1 a 0 a Gimnasia y esgrima La Plata. Aquí gana. San Lorenzo, gana las atitas. Hay quejas de la jugadora con la jueza por el lateral que acaba siendo para San Lorenzo defensivo. Mucha queja de Vicky Costa. Vicky Costa es una jugadora que se quema. Que habla mucho, sí. Está muy hablado, ¿no? Está muy hablado. Pero tiene razón porque, digo, el lateral, bueno, lo tendría que haber hecho de nuevo un poco más atrás. A veces los árbitros se lo dan al contrario, pero podría haberse lo dado que lo haga de nuevo. Compañera, ya que la nombraron a Vicky Costa, es una de las que renovó. Renovó hasta diciembre del 2023 su vínculo con las millonarias. Bobadilla y el pelotazo termina recuperando Pereira. Se quejaba después porque el pase no llegaba a su compañera. Esta es Rochi Vázquez. Ramírez ya puso la vista hacia adelante y ahora el balón no le llegaba a Molina. De cabeza la bajó Melgarejo, la roba Pávez y después llega González. Firme en la defensa para sacar el balón. Ya la liberaron aquí en el medio a Morcillo, la capitana de River. La sigue de cerca Vázquez. Soltó para Felipe. Felipe y el balón. Te pica y termina sin potencia en pies. La número 12, arquera titular. Alicia Bobadilla. Roba River en la salida. Ramírez pone el pie bien fuerte. La número 6, qué jerarquía que tiene. El número 6 de San Lorenzo. La histórica jugadora de las Santitas. Defendiendo ahora el balón de River. Y súper activa, ¿no? Saliendo de la zona todo el tiempo. Este partido venía observando eso. Y River que se apura en eso. Tratar de saltar líneas. Meter pases entre líneas también, ¿no? Y poder romperla. Pero creo que intentando jugar por los extremos. O haciendo el cambio de orientación. Por ejemplo, acá con Vicky Costa por el lado derecho. Y este firme, el Garejo. Que desdoblan todo el tiempo. Y si se asoma Pereira. Pueden hacer más... Un ataque más acertado. Y es Pereira la encargada de ejecutar este balón. Va a buscar Pereira. Al arco. Bobadilla. Bobadilla sin problemas. La arquera que tiene San Lorenzo. Se pierde el descuento. River. Y esto sigue 2 a 0. Y otra vez, Alibobadilla, ¿no? Las intervenciones que tuvo en esta Copa Federal hasta ahora, muy correctas. Y a toda velocidad avanzaba Puentes. Cortaba en el medio Vargas. Recupera ahora San Lorenzo con Fonseca. La dejó para Vázquez. Buscan el ataque ahora a la Santita. Ya la liberaron a Puentes. El balón en manos del Ara Esponda. Antes la jueza había marcado algo. Y por eso el balón va a salir desde la puerta, desde la línea del área. Ya la jugó González. Y en el medio se disputan. Pereira intentaba. Se baja el balón. Y en pies de la arquera de San Lorenzo. Bogadilla. Aquí la disputa Melgarejo. Se la dejó para Costa. Pelean ahora de cabeza y en el aire el balón. Termina bajando Morcillo. Melgarejo la roba, la recupera. Y se la lleva Vázquez. Quiso avanzar a toda velocidad. Hay falta de infracción sobre ella. El balón de las Santitas. Vicky juega simple, ¿no? Se escuchó de fondo, Lu. Sí, sí, ahí están molestas las jugadoras, se nota. Están molestas las jugadoras. El banco de suplentes no está pasando en el mejor momento River en el partido. Bueno, no debe haber sido un resultado a esperarse este 2 a 0 tan temprano, antes de los 15 minutos del partido. Por eso debe ser el fastidio. Tiene que salir de ahí River para volver a meterse en el partido. Esta es Morcillo. Buscaba salir River. Fonseca la vuelve a poner en el área. Allí está Medina. No tenía a nadie y no tenía tampoco para girar el espacio. Le termina quedando a Felipe. Termina saliendo ella. Hay una jugadora. Rocío Vázquez está en el piso, sí. Por eso para en el partido. En el piso. Hace unos segundos que estaba. La vieron. Y se frena el partido. Ya se incorporó. Sí, mostraba dolor en la mano, me parece. Ahí cuando se apoya, ¿no? En el piso. Mientras se detuvo el encuentro, aprovechó Karen Puente, se acercó para hablar con Nicolás Basualdo, que le estaba dando una indicación bastante enérgica sobre cómo cerrar para poder salir en ataque. Bastante enérgica, está bien. Lo mismo de este lado, Daniel Reyes con Martina del Treco. Bien. Un partido con muchísimas indicaciones. Y aquí avanza por la derecha Melgarejo. La quiso jugar con Costa. Estaba bien parada Coronel. Sale ahora San Lorenzo con Vázquez. Qué rápido que está Vázquez. Quiere salir, quiere seguir. Las tiran a las dos a Vázquez y a Coronel. Termina recuperando Costa. Se quiere. Mete River, pero cortaba Pereira. Y el lateral que ya va a realizar Melgarejo, Vargas, Pereira. Morcillo ahora. Que la tocó para Felipe. Avanza Felipe, se va metiendo hacia el centro. La suelta para Vargas. Después Pereira. Se equivocó Pereira y se la comió. Pereira por parte de San Lorenzo. El vuelo de 9 y 8. Recién me doy cuenta. Mire que es Pereira contra Pereira. Aquí hay infracción. Y el balón será de San Lorenzo. Sí, el carrón de Puentes era para justamente que cubra a Virizanberri. Porque le está jugando a la espalda. Entonces era para que no le pierda la marca. Y mientras vemos ahí a pantalla dividida, como en este ataque, ¿no? Guay Urquiza se pierde el segundo tanto del encuentro. La Guay que gana por 1 a 0 ante Gimnasia. Con estos resultados. Las semis quedan. Boca San Lorenzo. Central. Rosario Central. Frente a la Guay Urquiza. Pero falta muchísimo. Porque los dos partidos están en 22 minutos de la primera etapa. Una eternidad falta, Ibi. Un montón. Y eso que ya vimos muchísimo fútbol, ¿no? Al menos este es un partido que se juega rapidísimo. Casi de Fuxal. No sé si porque en Deporte de hoy estamos en modo Fuxal también. Pero es muy intenso. Ya vamos a revisar también cómo va Argentina en esa final de la Copa América. Frente a Paraguay en el Fuxal. Aquí vemos en pantalla. Yo no sé, es omnipresente. Pero aparte está estratégicamente parado entre medio de las dos canchas. Germán Portaroa y el cuerpo técnico de la selección. Entonces puede haber cuatro equipos. Claro, en este momento está habiendo 44 jugadores. 44 jugadoras a vivo. ¿Quién pudiera tener tanta besta? De manos. Repone Puentes. Se traba allí el partido. En el lateral derecho del ataque. De San Lorenzo. Pensaba no en esto que decía Luz de las jugadoras de River y la molestia que tiene también porque los dos goles surgen de errores no forzados, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero errores propios de la salida. De manos Puentes busca San Lorenzo ahora. Medina quería pasar, no podía. Después quería salir Felipe González que se complica. Entre dos se la comen. Y esta es Pávez que levantaba el balón. Le queda a Rochi Vázquez. Va a pegarle Melgarejo adelante. Vázquez que no puede. Termina sacando López. Con toda la potencia que cargaba su pierna. Y el lateral será para San Lorenzo. No pasa el peligro para River. Que sufre en estos minutos el partido. 25 de la primera etapa. Puentes. Picaba el balón, se escapaba por el fondo. Y va a ser tiro de esquina para San Lorenzo. Y Argentina empata 0 a 0 en Futsal. 0 a 0 con Paraguay en la final. 0 a 0. Qué manera de sufrir, ¿no? En esta Copa América. Y por lo general el Futsal es un deporte que, como dijo Rosacher, da palpitaciones. Que cuente Rosacher. Imagino cómo debe estar. Hay un córner, pero yo la paso muy mal. Somos muchos los que la pasamos mal. Molina. La encargada del tiro de esquina levantó Molina. Buscaba de cabeza a Cindy Ramírez. Pero de cabeza sacaba Vargas. Se enrieda River allí para salir. Melgarejo se fue hasta el lateral izquierdo. Pereira que quiere limpiarla. Había falta sobre ella. De Camila Pávez. Y ahora un poco de tranquilidad en River. Que recupera el balón. Y por acá al lado las vecinas de acá al lado. Ahora quien se perdió el gol fue Gimnasia de La Plata. Buscando el empate. A buscar el empate. Las triperas. Gana la UAY. 1 a 0. Frente a Gimnasia de Grima La Plata. Aquí River. Con Vargas. Tiene que salir segura. La robó Molina. Y se mete al área. Molina. ¡Gol! 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 De Borá Molina. Y otro error en la salida de River. Que pone el partido para las Millonarias. Cero. Y para las Santitas en tres. Sí, otra vez, ¿no? Una constante en River. Seguramente ya necesitan que termine este primer tiempo. Obviamente que faltan aún 20 minutos. Pero lo digo en sentido figurado, ¿no? Para poder charlar, corregir esos errores. Y cambiar el chip. Cambiar la mentalidad de River para salir de esta situación. Muy bien. Y súper atenta a Débora Molina. Es la jugadora. Por algo es la goleadora, ¿no? Por algo es la goleadora de San Lorenzo. 18 goles. Con 18 goles terminó el 20-21. Acaba de sumar su gol número 2 en esta Copa Federal. Porque también le convirtió en el 4-0 frente al Júpiter Tucumán. ¡Dale! 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 ¿Y San Lorenzo? Sí. Fíjate. Después del gol, del tercer gol de San Lorenzo. Se empezaron a mover Karen Bénica y Rocío Montenegro en el banco de suplentes Millonario. Bueno, dos jugadoras específicamente. Hacer los movimientos precompetitivos al costado. ¡Dale! En el terreno del campo de juego. River cae por 3-0. Un resultado que para todos, creo, es inesperado. San Lorenzo se impone en esta primera etapa. Y está pensando en movimientos en la mitad de cancha, ¿no? Si las que entran se están intensificando son Bénica y Montenegro. Es allí donde más le está costando a River. Allí donde se parte, allí donde se quiebra. Y no puede... Hace algunos minutos que no llega en profundidad al arco de Alicia Bobadilla. Que continúa en cero en esta Copa Federal. Y el ganador de este partido que se va a enfrentar con Boca por las llaves de semifinales. Claro. El jueves a las 5 de la tarde, ¿no? Por ahora es así. Por ahora. Esta Copa Federal, bien rápida. El sábado que viene, tendremos equipo campeón. Como le gusta decirle a usted, campeonar. Claro. Aquí de mano juega Coronel. La buscaba Pávez. Termina quedando en pies de González. Sale fuerte González de cabeza. Buscaba Molina. Después Pereira para San Lorenzo. Y el duelo con Pereira. En River que termina ganando. El balón pica. Y sin problemas controla Alicia Bobadilla. La presión era de del treco. Buscan ahora el error en la salida de San Lorenzo. Este es Morcillo. Si tiene espacio le pega. Después del treco la dejó para Virizanberry. Piden bandera arriba. Hay bandera arriba. Hay posición adelantada. De la uruguaya Virizanberry. Por eso esto sigue 3 a 0. Sí, que la tenía controlada Karen Puentes. Como bien contaba Romy. Por la indicación seguramente de Nicolás Basualdo. Porque hace rato que no la nombrabas a Karo Virizanberry. En cuanto pueda desprenderse por ese lado. Ya sabemos también que es fulminante la uruguaya. Están pidiendo atención médica para Alicia Bobadilla. Que está con una molestia en su pierna derecha. Enseguida después de que finalizó la jugada. Pero al piso. Para esperar la atención. 30 minutos. San Lorenzo se impone por 3 a 0. Con goles de Pávez, Coronel y Molina. En estos cuartos de final de la Copa Federal. Con el hashtag. Sí. Fútbol en Deporte B. ¿Qué hacemos? Casi que lo decimos al unísono. Nos cuenta cómo están siguiendo este partido. Desde dónde. También esta Copa Federal. Que ya no tiene equipos del interior. Pero que hasta hoy a la mañana lo tuvo. Porque Luna Park de Bariloche siguió en pie en los cuartos de final. Y ha hecho un gran partido frente a Rosario Central. Que ha ganado por la mínima. Con el tanto de Lara López. Y espera por Gimnasia. Ua y Urquiza por ahora. Son las furgoneras. Las que se van a enfrentar a las canallas. Aquí se recupera Bobadilla. Y ya se vuelve a jugar el balón. Hacia adelante San Lorenzo con Pávez. La sigue de cerca Felipe Pávez. La pisa. Quería jugar con Fonseca. La cortaba. Jugadora de River. Y por eso el lateral es para San Lorenzo. Sí, no se apura, ¿no? San Lorenzo ahora. Empieza también a regular. Lo físico. Y se la va a llevar a la esquina seguramente. Fonseca. Bandera arriba. Y lateral para River. Que ya realiza rápidamente. Morcillo Vargas. Otra vez la número 10 y capitana Virizan Berry. Recibió y controló como pudo. Pero lo hizo muy bien. Pereira. Morcillo por la izquierda. El juego de River. Pereira. Que hace una, hace dos. Y le cometen falta. Infracciones de Fonseca. Y queda en el piso la jugadora de River. Sí, es Virizan. Perdón, Pereira es la que se lleva puesta. En realidad Rochi Vázquez. Cuando quiere salir, le pide disculpas a Fonseca. De todas maneras. Se van a venir dos modificaciones en River. Enseguida, antes de que termine la primera etapa. Las veo sin pechera a Montenegro y a Bénica. Y hablando con Daniel Reyes, que les está dando indicaciones. Todo indicaría que van a entrar ahora a la brevedad. 32 minutos y River empieza a mover el banco. Porque el resultado es adverso y es difícil. Es un 3 a 0 ya. Vidal juega San Lorenzo ahora a Puentes. Las recuperaciones de Vargas. Morcillo, tiene apertura hacia la derecha. Controla. Y en el círculo central la alarga hacia atrás para López. Ahora sí, abren hacia la derecha, pero con Melgarejo. La tocó para Costa. Costa la hizo muy bien y se la lleva a la número 20. Tenía para hacerlo rápido. Se frenó un poquito y Pereira ya le siguió de cerca. Gana el lateral igual. Melgarejo del treco. Del treco que va a levantar por lo bajo. Entra Pereira por arriba después. El remate de la número 9. Se lo pierde River. Y ahora sí, se vienen las variantes en el equipo de Daniel Reyes. Son dos los cambios. Se propone. Carlin, ¿te dio los cambios? Sí. Con la número 8 entró Karen Benica. Se retira con la número 15, Agustina Vargas. Ingresó con la número 26, Rocío Montenegro. Salió con la número 4, Stephanie Melgarejo. Ganamos ahí, eh. Ganamos ahí. Mueve River. El enojo veíamos. De Agustina Vargas. Donde se sentaba en el banco de suplentes. Habla un poco de esta molestia que mencionaba Lu de River con el resultado. Sí, de Melgarejo también, ¿no? Las dos molestias. Pero bueno, es un juego. Bueno, un juego. Del treco. No tenía pase del treco. Y por eso recupera San Lorenzo Molina. Murcillo después para robarla. Benica. Acaba de ingresar. Felipe, que se movió hacia la derecha. Y la toca para López. Hubo movimientos en River desde el banco. Y después de fichas adentro del campo de juego. Morcillo levanta la mano costa. La dejó para Benica. Busca Benica. Salió Bobadilla. Pide mano de Bobadilla. Porque parecía que la tocaba con la mano fuera del área. Nada dice la jueza. Por eso el baloncín de juego. Costa. La dejó para Felipe. Avanzo a Felipe. Atacá. Fue la instructiva. Felipe que se mete. Después Pereira. Otra vez Pereira. Pereira otra vez por arriba del arco de San Lorenzo. Interesa hacer el resultado. Sí, ahora se para distinto, ¿no? Saliendo de otra manera. Como bien decía, con Laura Felipe como lateral derecha. Después la dupla central. Siguen siendo López y Juliana González. Y por la izquierda, Montenegro. La número 26 recientemente ingresada. Esa es la nueva defensa de este River. Y volviendo a un sistema 4-4-2, ¿no? Que no fue así como el que empezó, que era 4-3-3. Busca conexión en el medio, River. El balón que le queda a Felipe. La juega para Costa. Costa hacia adelante. La buscaba Adeltreco. Pereira. En la recuperación para San Lorenzo. La número 8, Maricel Pereira. Bobadilla. Ya la abrió hacia la derecha de cabeza. La bajaba Fonseca. Después quería recuperar Vázquez. Pero roba Morcillo. Hacia adelante intentaba la 10. Y ahora San Lorenzo con la pelota. Fonseca. La buscaba Vázquez. Se parte allí. El balón. Puede ser para cualquiera. Esta vez se espera River. Costa. La sigue de cerca. Coronel. Costa. Se quiere meter al área. Costa. Y Coronel la sigue bien de cerca. Está firme la número 7. La viene a acompañar Medina. La pasó Costa. Se mete al área. Busca River el descuento. Vénica. De cabeza. Gol. Gol. De River para el descuento. Vicky Costa. De cabeza. La hizo toda. Después se fue al área chica. A finalizarla. Y llega el primero de River. Llega el alivio. Llega el auxilio. Ahora River 1. San Lorenzo 3. Sí. Y la generó. Era un gol que tenía que ser de ella. Lo tenía que finalizar ella. Porque arrancó por la derecha. Eludió a Flor Coronel. La pudo pasar. A Eli Medina. Que también fue a colaborar con su compañera. Mete ese centro. Caro Virizan Berri. Que no puede conectar. Tampoco Vénica. Y ahí fue ella. Casi de espaldas al área. Al arco. De espaldas al arco. Y pasa por arriba Dalí. Para meter. Este primer tanto de desabobo. ¿No? De River. Primer tanto de desabobo para River. Y primer tanto para Victoria Acosta en esta Copa Federal. Que como te dejo, Carl. Quiere robar la paves al piso López. Y a defender el balón. La dupla central la terminaba de sacar. Juliana González. No hubo peligro. Y la dejo a seguir. Sí. Justamente. El primer gol de Victoria Acosta en esta Copa Federal. Y justamente lo que pedía desde el banco de River. Que la pelota le llegue a Vicky. Que llegue a Vicky. Que juegue ella. Vicky que renovó hasta diciembre de 2023. Su vínculo con River. Y llegó a las millonarias en el año 2020. Compañeras le sacaron tarjeta amarilla a Eliana Medina. Número 10 de San Lorenzo. Recibió la primera amonestación. Sí. Porque enseguida después del gol. Todo San Lorenzo protestó con el asistente. ¿No? Sí. Estaba reclamando que estaba en UPSAI. Reclamando UPSAI por parte de Costa. Todo San Lorenzo. Bueno, amonestada. Su capitana, la número 10, Eliana Medina. Buscan ahora a Las Santitas. Por la derecha con Fonseca. Va a llegar Montenegro. Fonseca. Quería pasarla Montenegro. Recupera bien allí. Y, compañeras, se está moviendo Erika Lonigro en el banco de suplentes de River. Erika Lonigro. Funcionaron las variantes de Daniel Reyes. O al menos así parece. Porque hubo participación de Benica en el gol. En asistencia. Intentaba ir al arco, me parece, más que asistencia. Termina haciendo asistencia del gol de Vicky Costa en el descuento sobre el final. Intentan las millonarias. Se han destrabado con el gol. Tienen que llegar, por lo menos, al empate. 1-3. Está el partido. Intenta River hacia adelante. La buscan a Pereira. Pereira va a levantar. Va a buscar del treco. Bobadilla. ¡Gol! 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 Del treco. Se pone 2-3. El partido. Bobadilla no pudo controlar. Y River descuenta de nuevo. Sí, con esa asistencia. Se centro de Caro Virizanberry desde la izquierda. Para eso también Montenegro en ingreso. Porque se puede conectar por ese lado y la asiste a la Uruguaya. Y a su vez, esta, le pone ese centro a del treco que le pega exquisitamente. Se mete entre las centrales de San Lorenzo. Nada que hacer para Alibobadilla. Tercer gol en esta Copa Federal para Martina del Treco, que también en el último River San Lorenzo, que había sido en la fecha 9 del torneo de Rexona, había convertido el empate. River iba perdiendo 1-0 y Martina sentenció el 1-1, que fue resultado definitivo en aquel momento en la auxiliar del Monumental. Bueno, si el cambio era de Alibobadilla por del treco, ahora va a tener que esperar a Reyes. Aquí se viene... En el banco de San Lorenzo, todas las suplentes entrando en calor. Se viene Costa. La pelota sigue en el área de San Lorenzo. Costa la busca espiliar y le queda Ramírez. Y Ramírez con su potencia. La saca del área. La saca del peligro para las Santitas, que sufren en estos minutos. Un River que no aflojó y un River que se viene encima. Para buscar el empate, para buscar el partido, para meterse nuevamente en la competencia. Bénica. Costa la buscaba después a Bénica. Ramírez la intercepta. Coronel, que la aguanta. Quiere salir la defensa de San Lorenzo. Molina. Con tranquilidad la juega para Pereira. Vázquez. Se salen las Santitas, parece. Coronel. Vázquez. Indicaciones efusivas de ambos bancos de suplentes. Muy de cerca de la línea, Daniel Reyes. El director técnico que tiene River. De manos. Coronel. Me quedé viendo las indicaciones. Molina. Costa que la recuperó y que se la pinchó a Del Treco. Se la quiere llevar a Del Treco. Hay falta. Infracción de Pereira sobre Del Treco. Y va a ser amonestada la jugadora de San Lorenzo. El número 8 de San Lorenzo es la amonestada. Maricel Pereira. Maricel Pereira, exactamente. Bien, gracias. Maricel Pereira, amonestada entonces en San Lorenzo. Y ya mueve River. 42. Casi 43 de la primera etapa. Ya hubo 5 goles. Mire si no es tan detenida. Esta llave de cuartos de final. Entre River y San Lorenzo por ahora es de las Santitas. Faltá muchísimo River. Ya consiguió descontar dos veces. Allí mueve Montenegro. Intentan el ataque River. Pereira. Todas piden lateral. Y finalmente para San Lorenzo. Compañeras, me acaba de llegar un mensaje que hay una ex jugadora de River que está mirando este partido. Lourdes Lescano. Una baja sensible para las millonarias de este año. Que está mirando el partido desde España. Que hoy jugó y debutó con la número 18 en el Real Sporting de Guijón. Le mandamos un saludo a Lourdes. Claro que sí. A Lourdes Lescano de una enorme temporada. El año pasado. Y en el torneo clausura. Sí, ya que también me sumo al saludo a Pere Lourdes. Y también le voy a mandar un saludo a Yanny Peralta y a Illita y a Manu. Que me acordé. Porque ahí son amigas de Lourdes. Bien. Momento saludo en Deporte B. Momento saludo. Está ahí Felipe Costa. Otra vez para Felipe. Número 23. Hay falta sobre ella. La de Pereira que ya está amonestada. La número 8 de San Lorenzo. Sí, no. Fue fuerte recién. Tiene que cuidarse en eso. Porque creo que están muy alterados los ánimos. Al menos por acá por el lado del banco de River. Escuchamos bastante efusivo al cuerpo técnico. Ahora me interesa saber qué pasa en el de San Lorenzo. Que no se lo escucha tanto. Se lo escucha bastante. También aprovechó recién para charlar con Vanessa Zarroca. Nicolás Basualdo. Manifrando tal vez algunas modificaciones. Les decíamos. Se mueve todo el banco de suplentes. Véñica. Véñica. River. En el medio del terreno del juego. González. Montenegro. Pierde Montenegro con Fonseca. Le comete infracción. Y va a ser amonestada. La número 26. Por la falta sobre Juana Fonseca. Se le escapaba. Fonseca. Y por eso la infracción de Montenegro. Cuando lleguemos a los 45 minutos se van a jugar dos minutos más, compañeras. Se ha cortado muy poco el partido. En estos primeros 45 hasta los 47. Entonces, aquí el balón. ¡Atento! ¡Ganamos! Medina ya la puso adentro del área. Va a buscar la Molina. ¡Gol! 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 De San Lorenzo otra vez, Débora Molina. Cuando parecía que estaba más cerca River del empate que San Lorenzo de estirar la ventaja. Ahora el partido se puso. River 2, San Lorenzo 4. El partido se puso, está puesto desde que inició, ¿no? Este partido. Porque es un partidazo el que estamos viendo. Ese centro desde la derecha de Eli Medina, la número 10. El rebote en Cindy Ramírez, si mal no vi. Y Débora Molina, que no duda, ¿no? Ya lo dije en el anterior. Siempre está en acecho esa jugadora. Tercer gol para Débora Molina en la Copa Federal. Le había convertido, me olvidé de sumar este dato, le había convertido a River recién en el 2017, en el torneo de 2017-2018, porque el historial está a favor de las millonarias. Se está obligando para este resultado. Cuéntenme, ¿el historial cómo está en los números? En los últimos 9 partidos, 5 victorias para River, 3 empates y una sola victoria para San Lorenzo. Y se viene River ahora por la derecha, Bénica, sobre la línea, levanta el centro de cabeza, Vidal, afuera del campo de juego. Y el tiro de esquina que será para las millonarias. Va a ser la última, seguro, de esta primera etapa. San Lorenzo acaba de convertir el cuarto para poner estos 2-4 en favor de las dirigidas por Nicolás Basualdo. Bénica es la encargada por lo bajo. Bénica y sacaba Molina. Y se viene ahora San Lorenzo con Medina. Se la termina comiendo Montenegro y la hizo muy bien. La número 26 la roba ahora Molina. Tenía para acelerar, se frenó y la dejó para Medina. Esperaba que se termine la primera etapa. Y se termina. Finalizaron los primeros 45 minutos. San Lorenzo se impone por 4-2 ante River por los cuartos de final de la Copa Federal y los goles. Vamos a repasar. El primero abría el marcador a los 5 minutos Camila Pávez. Florencia Coronel después a los 12 para estirar la ventaja en San Lorenzo. A los 26, Débora Molina. Y después River que descontaba primero con Costa a los 36. Y después con Del Treco a los 40 sobre el final. A los 45. Estiró la ventaja Débora Molina. Y se va con otra tranquilidad San Lorenzo con este resultado. En el medio quedaron la capitana Eliana Medina y Débora Molina. Hablando con la jueza. Y también se hace el gol interna. El entrenador, ¿no? Nico Basualdo. No sé si a buscarla a ellas o también para hablar con las árbitras. Bueno, el resultado. River 2, San Lorenzo 4. Así ha finalizado la primera etapa. Nosotras nos vamos a una pausa. Ya seguimos con más Fútbol en Deporte B. ¡Gracias! 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 Regresamos desde el predio de la Asociación del Fútbol Argentino. En Ezeiza estamos viviendo el partido entre River y San Lorenzo. Ganan las Santitas por 4 a 2 en un verdadero partidazo. El que estamos viviendo aquí. Hoy a la mañana también hubo partidazo. Porque Boca, el rival que espera rival en realidad de este partido, se imponía por 6 a 2 frente a las Diablas, Independiente. Sí, ahí veíamos el primer gol de Samira Rodríguez. En esta mañana fría de domingo, ¿no? Porque estaba fresquito hoy. Dos goles. También aquí se venía el segundo. Como engancha, Camigón Mesares. Y ahí le queda. El segundo era de su cuenta personal del partido y de las gladiadoras. Para Yamila. En total, cuatro goles hizo Yamila Rodríguez. Acá se venía el descuento. Herrera. que también por su cuenta hizo dos. Los dos de Independiente fueron convertidos por ella. Aquí ya se venía el gol de Juli Cruz. La número 4, la lateral derecha de Boca. Acá vamos a ver. Otra vez descontando el rojo. Ahí se ponían 3 a 2 a favor de las gladiadoras. Con dedicatoria incluido, corazoncito en el festejo. Pero iban a faltar 3 goles más. Por parte del equipo de la Boca. Amankai Urbani. La nueva jugadora. Una de las altas incorporaciones. Para este torneo que viene. Que comenzará el fin de semana, el 26 de febrero. Bueno, aquí otro de Yamila Rodríguez. Lo número 11. Y le faltaría uno más, ¿no? Ya estaríamos viendo. Y con este gol sellaban el triunfo. 6 a 2 para las dirigidas por Martínez. Esto es lo que sucedía en el encuentro entre Boca. Independiente, Boca. ¿Qué espera en la semifinal por el rival entre River y San Lorenzo? Este partidazo que estamos viendo a través de Deporte B. Que ha tenido 6 goles en la primera etapa. Me cuenta, Ibi. Sí, el primer gol. Ahí lo vemos, ¿no? Ante la salida dificultosa de Lara Esponda. La número 9, Cami Pávez. A los 4 minutos abría el tantallador. Aquí en el predio, Julio Humberto Grondona. Y acá Flor Coronel. Nuevamente el error en la salida. Qué calidad la de Flor Coronel. Elude a la arquera. Y la toca con su zurda, que es su pierna hábil. Para poner el 2 a 0 a los 12 minutos a favor de las Santitas. Y acá llegaba el primero de Débora Molina, que engancha con la derecha. Y la toca cayéndose con la izquierda. Ponía el 3 a 0 a los 26 minutos de esta primera etapa. Nuevamente el error en la salida de River. Ahí lo volvemos a ver, al tercero. Pisando el área, ¿no? Presionando San Lorenzo. No esperando la salida del equipo rival. Acá venía el descuento. Vicky Costa, que la hace por la izquierda. Por la derecha. Elude a Flor Coronel. Ese centro rasante que Caro Bisonberry no puede conectar a este largo. Y fue ella a buscarla luego del rebote. En Karen Bénica. Se ponía 3 a 1. Este partido. Y acá llegaba el 3 a 2. Martina del Treco. A los 40 minutos. Descontaba. Y solo se ponían un tanto. Las dirigidas por Daniel Reyes. Pero no. A los 45 minutos. Otra vez la dobleadora de las Antitas. Débora Molina. Tras ese centro. De él y Medina. El rebote en sus compañeras. Y ahí está. Se besaba el escudo. Así las cosas. En los primeros 45 minutos. Entre River y San Lorenzo. Nos vamos nuevamente a una pausa. Después nos metemos en los segundos 45 minutos. Con Fútbol en Deporte B. Unificio. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 es River, se empieza a hacer de la pelota sobre el final del partido pareciera que aguanta San Lorenzo hasta tener por lo menos una contra, el resultado en favor claro, y por dos goles con todo tiene que ir a buscar River Pereira quería jugar con Costa cortaba Coronel y el balón para las millonarias, ya agotaron variantes, los dos equipos desde hace algunos minutos está San Lorenzo con 10 y le puso en aprietos en superioridad numérica River a San Lorenzo sabe que le quedan pocos minutos le quedan pocos minutos y se viene Costa se metió, giró adentro del área busca el penal, lo pide todo River que no, dice la jueza la queja de Vicky Costa, pero rápido, arriba la salida será de San Lorenzo y ahí vemos no parece, no toca su pie izquierdo con el pie de Cindy que a su vez levanta las manos número 6 de San Lorenzo me parece que es producto de la inercia de jugar nada más entre las dos Ramírez y Coronel cubrieron a Costa que intentaba también fabricar ese penal no fue y esto sigue 4 a 2 en favor de la Santita 38 minutos el tiempo se le viene encima a River en estos cuartos de final de la Copa Federal te podés vivir a través del canal público de deportes compañeras les cuento una curiosidad en River con las bajas de Chiribelo y Lourdes Lescano la capitanía por decisión del plantel queda para Justina Morcillo mientras ella está en el campo de juego y si ella no está la capitana va a ser Mercedes Bebo Pereira la histórica la número 9 claro el partido anterior frente a Godoy Cruz fue Pereira primero y después ingresó Morcillo y le dejó la sienta de capitana a ella la número 9 al revés de lo que sucedería hoy ya no va a suceder porque River no tiene más variantes y es ella la capitana que la pisa la controla y se la suelta a Montenegro juega con Hallseyer venía a molestar Molina ya salió la número 21 la jugó con Morcillo Montenegro busca River marca y aguanta San Lorenzo Molina la seguía a Virizan Berry Benicaco juega con Morcillo avanza River avanzan todas sus jugadoras si cruza Mereles están todas en el terreno de San Lorenzo Morcillo Morcillo puso la cabeza en la izquierda y ahora la pelota para Montenegro Montenegro que quiere pasar la Ceci López Montenegro que aguanta la suelta para Hallseyer estaba más libre Morcillo con los brazos abiertos recibe levanta después el balón posición adelantada de Mercedes Pereira no vale nada esta jugada de River 40 minutos se termina el partido en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino en Ezeiza y con 5 minutos restantes menos mal que lo tengo en la producción a César porque me apura hay que elegir hay que elegir jugadora destacada claro yo estaba muy metida en el partido y el tiempo corre y hay que elegir a la jugadora destacada después de esta se viene San Lorenzo Medina la soltó para Jaín Jaín que se frenó con menos gente llegaba San Lorenzo al ataque pero gana el lateral ¿quiere que le diga? dígame ya la tengo diga, diga una por lado voy a decir bueno las destacadas del equipo de triunfo Débora Molina para mí y por el lado de River Bebo Pereira mire no justifique ni nada no argumenté excelente trámite rápido para Ibi Rodríguez abajo Lucila Agiles ¿qué me dice? por el lado de San Lorenzo me voy a quedar con Camila Pávez en el tiempo que estuvo estuvo incendiada para mí es la jugadora del partido Camila Pávez dice Lucila Agiles y Rosa Che ¿qué me cuenta? la voy a secundar a Lucila Agiles yo también voy con Camila Pávez mire yo me voy a ganar casi el odio de mi compañera me voy a sumar a Camila Pávez porque si no va a quedar votación dividida y ¿qué vamos a hacer? se viene River Lonigro Vidal que llega corta el balón firme la defensora Giselle Vidal en San Lorenzo es buena la dupla central que tiene San Lorenzo lo hablábamos en el partido anterior le elegí muchas veces yo a Camila Pávez cuando estuvo en Lanús ¿se acuerdan? en Lanús claro porque en Lanús ha hecho desastre se viene River ahora por lo bajo Holzheger es Benica levanta y adentro del área resuelve bien San Lorenzo Montenegro que intenta bandera arriba otra vez para River otra vez posición fuera de juego en los 42 minutos se termina el partido entre River y San Lorenzo Jain avanza en el ataque el conjunto de Boedo hacia la izquierda y aguanta Silvera pasa entre una, dos tres y cae con falta la fabricó la hizo sola y a pantalla dividida estamos porque tuvo el tercero la guay el palo le dijo que no casi al unísono el palo le dijo que no uh se escuchó desde acá ¿escuchó el uh? a la guay que continúa ganando el partido por 2 a 0 se termina al igual que este encuentro si con goles de Alaniz y Tamara Hardy Eliana Medina para ejecutar el balón allí veíamos la infracción que resulta en este tiro libre para San Lorenzo está solo la capitana no está Molina tres jugadoras tienen el área rival San Lorenzo Medina va a buscar arco Medina por arriba el remate de la número 10 y Lara Esponda que va a salir del arco de River rápido porque se le vienen los minutos encima se le va a terminar el partido que saque como corresponde dice la jueza a Lara Esponda y por eso otra vez la arquera de River y ya la juegan las millonarias Felipe en una posición distinta la número 23 Morcillo Mereles y avanzan las millonarias Mereles con el balón bien fuerte que de cabeza saca Coronel 44 se termina el partido esperando lo que va a adicionar la jueza San Lorenzo que gana por 4 a 2 Mereles la roba la intercepta López Quiso jugar hacia adelante la recupera Morcillo en el medio para River Quiso pasar después no podía a Ludmila Martínez esta es Mereles Mereles y la apertura hacia la izquierda ya pasó Montenegro quien controla Holzhayer se la lleva Agustina Holzhayer la puso hacia la derecha donde estaba Pereira muy largo se le fue el balón a Pereira y se va a terminar el partido en el Julio Humberto Grondona el previo que tiene la Asociación del Fútbol Argentino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 muy bien ¿cuántos dedos arriba hubo? ¿perdón? ya me confirma ya les confirmamos compañeras estamos hubo dos manos hubo dos manos arriba sí, sí siete por lo menos estamos entre seis y siete bueno el partido estuvo el partido estuvo muchísimo tiempo parado es verdad en esta segunda etapa muchísimo es muchísimo hubo amonestaciones hubo una expulsión hubo lesiones cambios confirmados siete minutos más entonces vamos hasta los 52 y sufre San Lorenzo porque se viene ahora River Holzhayer la dejó para nadie la va a recuperar Jaín y sale San Lorenzo a toda velocidad con Medina su capitana ya pasa por el centro Jaín se la termina robando Mereles recupera River y se viene Costa la abre hacia la derecha para Pereira Pereira controla quiere pasar la coronel la hace rebotar en la número siete y hay una jugadora de San Lorenzo en el piso ¿es Eli Medina o es Nicole Jaín? Eli Medina después de la jugada rápida quedó tendida la capitana de San Lorenzo Eliana Medina que está siendo asistida por ahora por Daniela Mereles no más y no pudo no tuvo suerte en este partido Eli Medina bueno quizás falta poquito tenga el jueves contra Boca Montenegro Holzhayer avanza la número 21 se va metiendo hacia el centro Vidal la encuentra con el cuerpo y después Cecilia López fuerte para despejar le queda a Costa no afloja River tiene que buscar el resultado tiene unos minutos más gracias a los siete de adición Morcillo avanza la número 10 tiene a 4 5 en frente de San Lorenzo Holzhayer la quiso devolver a Morcillo la sacaba Martínez pero otra vez Benica no es Holzhayer es Benica el balón en los pies de esponda Mereles 48 casi hasta los 52 vamos ganó San Lorenzo por 4 a 2 y aguanta el resultado que se termine deben decir las santitas que adicione más deben decir las millonarias porque le faltan dos por lo menos para el empate Benica Pereira levantó bien Pereira la termina bajando adentro del área Lonigro Lonigro buscaba pegarle cerró bien la defensa entre López y Vidal y después la sacaba Molina del área le sigue quedando a River Morcillo para Montenegro y Martínez la saca del peligro para San Lorenzo Jaín no puede sola la roba la recupera Mereles esta vez el pelotazo termina fuera de terreno de juego y la salida será para San Lorenzo se va a tomar su tiempo Alicia Bobadilla si sabe que no tienen apuro justamente estaba pensando eso no está todo metido atrás en su campo el equipo dirigido por Nicolás Basualdo la que queda ahí suelta última es Eli Medina como última referencia y River que le está costando mucho entrarle gira la pelota todo el tiempo pero no pudo en estos últimos minutos hace 7 años que San Lorenzo no le ganaba a River la última victoria fue el 25 de mayo del 2015 ahí había convertido Espínola quien ahora está jugando en Boca junto con Micaela Cabrera y se viene ahora River por la derecha está bien parado San Lorenzo defendiendo este 4 a 2 no ha habido goles en la segunda etapa los 6 sucedieron en la primera estamos llegando a los 50 de 52 y la falta es de Medina sobre Felipe con 10 está San Lorenzo desde los 33 34 de esta segunda etapa Holzhager se la quiso dejar a Lonigro no se entendieron y se vuelve a perder por el fondo ya casi sin ideas River sobre cómo penetrar en el área rival y otra vez va a salir Alicia Bogadilla yo le digo una cosa si esta es la precuela de lo que va a ser el torneo compro compro por supuesto porque me gustó muchísimo el partido pero más que que haya sido mucho más intenso en la primera etapa torneo que comenzaría el 26 de febrero que sería solo una ronda todas contra todas campeonas quien sumó más puntos las últimas tres al descenso y abrió uno libre por fecha el viernes que viene es el sorteo nos vamos a enterar a la espera del torneo local con esta copa federal que concluye los cuartos del final hay silbato en la cancha de al lado me parece que se ha finalizado el partido aquí busca River Montenegro por arriba y por fuera del campo de juego 51 casi se va a terminar el partido va a ganar San Lorenzo Bobadilla y la salida al lado terminó la historia la Guay Urquiza se enfrentará a Rosario Central tras vencer por 2 a 0 a Gimnasia Esgrima La Plata con tantos de Alaniz y Hardy en estos cuartos de final ya esperaba Rosario Central que ganó por 1 a 0 y a la mañana su partido frente a Luna Park de Bariloche espera Boca y se viene Jaín sobre el final del partido estaba muy sola Jaín y ya le salió Mereles para evitar el ataque de San Lorenzo se va a terminar el partido también aquí la edición fue más larga fueron 7 minutos los que se agregaron de manos ¿lo siente? sí ¿el vientito? sí, claro hace rato que lo siento Coronel Mereles que defiende quiere salir River Mereles otra vez la aguanta la número 6 manos arriba de Coronel se la quería llevar después Silvera hay falta es lo que dice la jueza es en favor de San Lorenzo y va a ser seguramente la última porque tenemos tiempo cumplido llegamos a los 52 y Cindy que estaba subiendo no retrocede ahí miró para el banco y se ve que le dijeron no porque era su momento claro el típico gol de Cindy Ramirez sobre el final del primer tiempo del segundo iba a ir a buscar la número 6 pero no está Elimedina está Silvera la juegan cortito esperan que se termine Silvera la aguanta tiene 3 encima de River ya Silvera quiso pasar no pudo recupera River y se viene la última del partido con Felipe Felipe comanda no la dejó terminar la número 23 se terminó el partido ha ganado San Lorenzo San Lorenzo el semifinalista de la Copa Federal de Fútbol Femenino 2021 en la semifinal hay clásico se van a enfrentar Boca y San Lorenzo un partido con mucha historia reciente lo decíamos nos espera un gran encuentro en la semifinal River no pudo intentó con todo lo que tenía claro primero ponerse a tiro en el 3 a 3 no pudo estiraba la ventaja San Lorenzo al 4 a 2 y este es el resultado definitivo con estos 6 goles que han sucedido en la primera etapa con estos 6 goles abría el marcador a los 5 del primer tiempo Camila Pávez el segundo llegaba en los pies de Florencia Coronel el tercero Débora Molina a los 26 y después descontaba River en lo que parecía iba a ser un empate pero solamente 2 el primero Vicky Costa el segundo lo hacía Martina del Treco y estiraba la ventaja Débora Molina para este resultado 4 a 2 ganó San Lorenzo las dirigidas por Nicolás Basualdo se meten en la semifinal de la Copa Federal y está todo definido Rosario Central Guay Urquiza Boca Junior San Lorenzo el jueves si en principio a las 9 de la mañana Central y Guay y a las 5 de la tarde sería el partido entre Boca y San Lorenzo buenas impresiones por parte de ambos equipos que hemos visto hoy acá muy entretenido el primer tiempo pero entretenido con juego con ida y vuelta ahí vemos la placa en pantalla ¿Usted lo pide? Carla Mileo lo tiene Claro ahí vemos la victoria de San Lorenzo por 4 a 2 ante River la victoria por 6 a 2 de Boca ante Independiente de hoy a la mañana y esta llave que queda San Lorenzo Boca y después el 1 a 0 ajustado de Rosario Central ante Luna Park de Bariloche ya no hay equipos del interior en juego lo decíamos en la previa y la victoria por 2 a 0 de Gimnasia de Guayurquiza sobre Gimnasia de Grima La Plata corrijo que nos da este Rosario Central Guayurquiza en el terreno de juego Romina Sacher me cuenta ¿con quién está? Compañeras estoy con Camila Pávez autora de uno de los tantos de la victoria además digo debutaste el partido pasado y esta vez encima convertiste bueno primero felicitaciones ¿cómo te sentís? buenas tardes muchísimas gracias la verdad jugar con River que es un equipo de mucha jerarquía siempre cuesta nosotras tuvimos una pretemporada muy dura y supimos sacar el partido adelante convertiste a tu ex equipo porque uno de los primeros equipos que tuviste acá en Argentina fue River ¿tenía un gustito especial este partido? la verdad que sí pero pero no lo celebré no lo celebré porque estuve en River y y es un gran club la verdad me ayudó muchísimo en mi carrera a principio así que estoy muy contenta ahora de haber dado el salto a San Lorenzo y espero poder estar de la mejor forma para poder aportar al equipo tuvo un recambio interesante San Lorenzo sobre todo con tu llegada también dándole un poco más de juego y pisando un poco más el área ¿qué es lo que te pidió Nicolás Basualdo? en goles pero los entrenamientos se han estado dando y espero que el partido que vengan pueda lograr convertir el próximo partido será frente a Boca en las semifinales ¿qué palpito tenés? ¿cómo esperás ese partido? y la verdad tranquila ansiosa igual por jugar ya pero pero estamos tranquila y vamos paso a paso o sea ya ganamos este partido y ahora esperamos con tranquilidad y prepararnos esta semana para poder triunfar con Boca hay gente imagino en Chile viendo el partido ¿a quién querés mandarle saludos a la familia a los amigos? a mi papá o bueno a mi familia en realidad a mi pueblo de Machalí la verdad que me han apoyado bastante en mi carrera y nada más que a mi familia agradecerle por todo el apoyo y el cariño que me han dado bueno felicitaciones y felicitaciones sobre todo por el debut en las redes que vengan muchas más ojalá muchísimas gracias hasta ahí la palabra de Camila Pávez goleadora de San Lorenzo pasaba la figura destacada de este partido Camila Pávez autora de uno de los cuatro goles que dieron a San Lorenzo la clasificación a la semifinal la semifinal que será el partido más espaciado para todos los equipos porque será el día jueves tendrán tres días para prepararlo a diferencia de lo que ha sucedido entre los octavos y los cuartos en el campo de juego ahora Lucila Argiles me cuenta con quién está estamos con Mercedes Bebo Pereira la número nueve de River Bebo preguntarte la clave estuvo en el primer tiempo tres goles tempraneros crees que eso cambió todo lo que ustedes venían o tenían planeado para este partido sí obviamente creo que tuvimos tres errores en el primer tiempo que ya se vio el resultado nos costó caro nos costó el partido porque creo que River así todo siguió jugando siguió metiendo con la cabeza en alto pero bueno creo que esa fue la clave para San Lorenzo tres errores de River tres goles de San Lorenzo y por eso hice yo en el triunfo y en el segundo tiempo ¿cómo lo viste? yo creo que en el segundo tiempo fue más parejo obviamente que ya teniendo el resultado de arriba se iban a tirar un poco atrás creo que River trató de manejar la pelota y tratar de buscar el empate pero bueno no se dio ellas estaban bien paradas atrás y bueno nada eso dejamos la copa federal atrás ahora la cabeza va a estar puesta seguramente en el torneo el viernes es el sorteo ¿qué esperás de River para lo que viene de esta temporada para el comienzo del año? no bueno ya está como vos lo dijiste la copa queda atrás ahora empezar a pensar en el torneo que va a ser muy duro como siempre digo River tiene que estar peleando el campeonato así que nada levantar la cabeza y esperar el torneo ¿qué le vas a decir ahora a tus compañeras? no que ya está los errores los pagamos caro que levanten la cabeza y nada eso gracias bebo éxitos para lo que viene gracias a ustedes hasta luego pasaba Mercedes Pereira con la palabra de las millonarias la alegría veíamos atrás de las santitas que se metieron entre los cuatro mejores equipos de esta copa federal de fútbol femenino en su primera edición agradecer al campo de juego con toda la información muchísima Lucila Argiles y Rosa Acher será hasta la próxima ahora tenemos unos días de descanso será hasta la próxima muchas gracias hasta la próxima compañera somos campeones de América aguanta el futsal vamos hasta la próxima Ivy Rodríguez hasta la próxima a todos nos vemos el jueves nos encontramos el jueves con la semifinal de esta copa federal de fútbol femenino y con mucho fútbol en Deporte B de fútbol femenino Gracias por ver el video.